Música Buenas, pues hoy vamos a ver un poquito como lavo las bicis Lo primero que hago normalmente, yo, la gente dice que es malo lavarlas con pistolas a presión y tal Y no es bueno si lo haces muy de cerca y si lo haces mal, pero si tienes cuidado no pasa nada Primero he hecho un poquito de jabón, que es un jabón desengrasante, no lo he hecho en puntos clave Lo he hecho en, más o menos en los sitios así como las ruedas y tal, y los frenos y sitios así Vale, seguimos con el vídeo Música Música Bueno, el siguiente paso es muy sencillo Simplemente es una pistola que echa agua mezclado con jabón y lo que hace así es quitar el jabón que había echado anteriormente Que es quita grasas, este no es quita grasas Y quita el barro y toda la mierda así superficial La pistola no tiene presión prácticamente, así que no pasa nada hacerlo de cerca Y ahora os sigo enseñando el siguiente proceso Música Música Bueno y aquí tenemos el último proceso y más complicado porque hay que tener mucho cuidado con la pistola a presión Para no dañar componentes de la bici, como por ejemplo empenar las llantas, si lo hacemos en paralelo a las bicis Hay que hacerlo en diagonales de arriba, si puede ser totalmente vertical, ahora lo verán en las imágenes Intentar hacerlo en diagonal y no darle a los retenes de la horquilla directamente para que no se jodan Ni a la transmisión directamente y muy importante también los discos de freno No darle lateralmente a los discos porque los empenamos igual que las llantas Siempre y cuando tengamos esas cosas en cuenta y no lo hagamos muy muy de cerca, no pasa nada Encima si se hace con un poquito de inclinación en lo que es la pistola Pues no debería afectar a nada, el tema es no hacerlo totalmente lateral Siempre con un pelín de inclinación Y nada, esto era un vídeo así para que vierais como lavo yo las bicis No algo complicado, pero se quedan bastante limpias y es bastante rápido Si no es demasiado burro para cuando vas por barro y tal, es imposible quitarlo solo con agua Sin nada de presión Y nada, seguimos con el vídeo, un pequeño paseíto para que lo veáis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!